¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy voy a traer mi actualización del top 5 de bases de maquillaje. La última que subí creo que fue para junio, julia me parece, hace bastante tiempo y hemos probado muchísimos productos desde ese último día. Ya sabéis que os suelo subir los vídeos de top 5 en relación a los vídeos que os he subido de primeras impresiones, así que os dejaré en la caja de información los demás vídeos que tengo de top 5 porque esas bases de maquillaje todavía me siguen gustando y siguen estando dentro de mis favoritas. Pero bueno, en el vídeo de hoy quería incluir 5 nuevas bases de maquillaje que últimamente he probado desde el último que os hice hasta ahora diciembre y quería reconocer que me han gustado muchísimo, así que tenía que hacer otra vez esta actualización de vídeo para poder incluirlas. Antes de comenzar os tengo que decir dos cosas. Lo primero de todo, en caso de que os interese el maquillaje y todo, estoy grabando este vídeo el mismo día que os subí el vídeo de Glambo, que os lo dejaré en la cajita de información, ese vídeo lo subí el mes pasado, así que en caso de que no lo vierais, os lo recomiendo que lo vayáis a ver, los nuevos productos que fui cogiendo allí en la página web. Pero bueno, estoy aprovechando ese mismo día porque como ahora en diciembre voy a estar casi todo el mes fuera con mi hermano y todo, me iba a ser un poco complicado sentarme a grabar. Entonces, esto también quiere decir que este vídeo lo estoy grabando después de haber probado la última base que he hecho de primeras impresiones, digamos antes de grabar este vídeo, que es la de Revlon Color Stay, ¿vale? Esta es la última que he grabado antes de grabar el vídeo de top 5. Así que todas las bases de maquillaje o productos que haya probado después de la de Revlon, en caso de que me hayan gustado, porque todavía no lo sé, porque no las he probado, os lo mencionaré en el próximo vídeo de top 5, ¿vale? Pero digamos que esta es la última que he probado para poder hacer el vídeo este. Bueno, antes de empezar con las bases, os recuerdo que en la caja de información os voy a dejar los links a los vídeos de las bases que os vaya mencionando, ¿vale? Así que en caso de que queráis saber muchísima más información, porque yo en este vídeo hago como un mini resumen de las bases, pero en caso de que queráis saber mucha más información, aplicación, duración, cobertura y todo, os recomiendo que veáis los vídeos que os voy a dejar todo en la cajita de información. Así que después de esto, vamos a empezar ya con este top 5 de bases de maquillaje. Bueno, este top 5 no es que sea exclusivo ni de pieles mixtas ni de pieles secas, porque muchas de las bases de maquillaje me han funcionado bien con ambos tipos de pieles, así que va a ser un poco una mezcla para todos los tipos de pieles, aunque de todas formas os lo iré aclarando con cada una de las bases de maquillaje. Sí que tengo pensado hacer un vídeo de mis bases para pieles secas favoritas, de las que estuve probando cuando tuve la piel seca y todas las que mejor me funcionaron, para en caso de que os pueda servir de ayuda a la gente con piel seca, pues que lo podáis ver. Pero bueno, este vídeo digamos que es un poco mezcla de pieles. Así que la primera base de maquillaje que os tengo que mencionar es una que tuve que dejar fuera en el vídeo que os hice anterior de top 5, porque no me daba ya para meterla, sería un top 6 y me quise quedar con el 5. Pero bueno, es la base de Clinique, es la Beyond Perfection. Esta base de maquillaje, al igual que todas las que os voy a mencionar, es increíble, ¿vale? Me gusta muchísimo esta base de maquillaje. La cobertura es bestial, con muy poca cantidad de producto la cobertura es buenísima, no es nada pesada en el rostro. Se trabaja súper bien, tanto utilizando una esponja o utilizando una brocha, así que no habría problema en tema de la aplicación. La fotografía con flash también era muy buena. Y ahora lo único en relación al tipo de piel, si tenéis zonas resecas con pellejitos, si os acordáis del día que os hice este vídeo, sí que me remarcaba un poco las zonas resecas de la nariz. Pero después de volver a salvar mi nariz, lo volví a probar con todavía mi piel seca y no hubo problema, me aguantó perfectamente. Así que lo podéis utilizar todos los tipos de pieles, lo único que os recomendaría es que si tenéis zonas resecas, las esfoliéis y las deshidratéis bien antes de utilizar la base de maquillaje, porque si no, os la va a acentuar un poco. Pero la verdad es que es una base de maquillaje que me encantó el día que la probé, la he seguido utilizando. Voy a intentar encontrar otro tono porque este es el 1 Linen y me queda un poquito claro ahora cuando voy con el autobronceador. Pero es una base de maquillaje que me encantó. El aplicador es rollo el aplicador que viene para poder aplicar el corrector de Tarte, ¿vale? Es el típico aplicador. Sé que no es muy higiénico, pero la verdad es que para ir aplicando en el rostro también es cómodo. Así que esta es mi primera base de maquillaje que me encanta. Bueno, la siguiente base de maquillaje es la de Revlon Color Stay. En mi vida pensé que iba a mencionar esta base en un vídeo de top 5, porque si visteis el primer vídeo que os hice de esta base, la anterior formulación, a mí personalmente es una base de maquillaje que nunca me ha gustado, me resultaba muy pesada en el rostro, no veía esa duración que la gente veía en el rostro, a mí en mi piel no me aguantaba, vamos, ni 3 horas, ya tenía gracia enseguida. Así que es una base de maquillaje que de primeras nunca me ha gustado y nunca me ha hecho gracia. Ahora, esta es la nueva formulación, ¿vale? Viene con pump y todo. Me encanta. Yo no sé qué es lo que habrán cambiado en esta nueva formulación, pero se difumina súper bien, no es pesada en el rostro, la cobertura es buenísima con muy poca cantidad de producto, aguanta perfectamente durante todo el día y ahora teniendo la piel con zonas un poquito secas y zonas mixtas sobre todo en la nariz, la verdad es que me aguantó bastante bien y es una base de maquillaje que el día que os hice el vídeo lo pudiste ver, es que me sorprendió muchísimo. O sea, tanto al principio de la aplicación como después de todo el día, me encantó esta base de maquillaje. Lo bueno que también tiene esta base de maquillaje es que podéis tener la base para pieles mixtas o la base para pieles secas, así que podría cambiar el acabado de la base de maquillaje. Yo ya lo único, os recuerdo que ahora mismo como tengo la piel como mitad y mitad, esta que es para pieles mixtas o grasas, me funcionó bastante bien. Y nada, lo único negativo que sí que tengo que mencionar, porque es algo que me cabrea mucho y también con la de Clinique, son los subtonos de la base de maquillaje, ¿vale? Cuesta muchísimo encontrar bases con subtonos amarillos y esta al final tengo que combinarla con el producto de NYX para poder oscurecerla, para poder conseguir mi tono perfecto, porque es la única que he encontrado con subtono amarillo. Todas las demás tienen subtonos rosados, entonces es lo único que no me gusta de esta base de maquillaje, pero por lo demás, fórmula, aplicación, duración, cobertura y todo, es perfecta. Ahora, la siguiente base de maquillaje que os tengo que mencionar es la de Urban Decay, es la All Nighter. Esta base de maquillaje la probé todavía con mi piel seca y luego la he seguido utilizando con mi piel mixta y estoy encantada con esta base de maquillaje. Tiene una cobertura muchísimo, o sea, tiene una cobertura enorme en relación a todas las demás que voy a mencionar, esta es la que más cobertura tiene. Se difumina muy bien en el rostro, tiene un acabado mate, natural, pero sin resecar la piel. Esta base os viene perfectamente para todo tipo de pieles. En caso de que tengáis la piel más grasa, sí que vais a tener que retocar durante el día, pero con los demás tipos de pieles, la verdad es que reconocer que esta base de maquillaje me aguanta perfectamente los brillos sin problemas. Pero igual, se trabaja súper bien, tanto con brocha como con esponja, se difumina muy bien, el acabado del rostro es precioso, la duración durante el día es muy buena, los productos en polo aguantan perfectamente. Es una base de maquillaje que me encanta. El packaging es precioso, ¿vale? En caso de que no lo haya enseñado. El packaging es súper bonito, es en formato de plástico y viene con su pan, ¿vale? Así que viene bastante bien. Y luego una de las cosas que me encanta de este packaging es que como veis aquí abajo, esta línea cada vez que le va dando al pan va subiendo. Entonces, es una base de maquillaje que vais a poder aprovechar todo el producto de dentro y no como esta de Revlon que viene con PAM y una vez que se vaya gastando ya, que no pueda coger más producto, aquí se os queda como la base del producto. Así que el packaging de esta base, la verdad es que me encanta. Y luego, el tema de tonos, que también lo tengo que incluir dentro de los favoritos, es que Urban Decay tiene el tono, digamos, el número es el tono primero y el punto y el número que venga después es en tema del subtono. Así que viene muy bien porque vais a poder iros directamente a bases con su tono más rosado, con su tono más amarillo, con su tono más neutral. Pero bueno, todo esto lo tenéis en el vídeo exclusivo de esta base de maquillaje. Ahora, continuando, la siguiente base de maquillaje que os tengo que mencionar y obvio tenía que estar en este vídeo de top 5, es la de L'Oreal, es la infalible Pro Glow. Esta base de maquillaje es la leche. Si tenéis la piel seca o normal, es preciosa como queda en el rostro, la cobertura es increíble, el acabado natural luminoso me encanta. Y es una base de maquillaje que el día que os hice el vídeo de primeras impresiones me sorprendió muchísimo y cómo acabo durante el día. Ahora mismo me queda como una cosita así de la base de maquillaje, ¿vale? Me queda como esta mitad de producto porque la he usado muchísimo y la sigo utilizando a día de hoy. O sea, es una base de maquillaje que la utilizo por sí sola o combinada con otra base de maquillaje. Suelo usar dos tonos, el 202 y el 205, porque son dos tonos con su tono amarillo y lo que hago es combinarla e ir customizando mi tono según si estoy más bronceada o más blanquita. Pero hay que reconocer que es una base que me sorprendió muchísimo. Yo sí que os digo que de la versión mate no soy fan, es una base que a mí personalmente en mi piel pues no se han llevado muy bien y no me gusta como queda. Pero hay que reconocer que esta base me sorprendió mucho el día que la probé y, o sea, ahora de vacaciones era la única base que me llevé de vacaciones. Y eso es decir, mucho de una base de maquillaje, o sea, me encantó. Y esta sobre todo la he estado combinando mucho con la de Urban Decay, la All Nighter y hacen una mezcla muy buena porque consigo duración, consigo luminosidad, consigo acabado, o sea, que hacen una muy buena combinación. Así que esta está dentro de mi top 5 porque me encanta. Y ahora la última base de maquillaje que está dentro de mi top 5 y esta a lo mejor, que nadie panique, ¿vale? Que nadie se ponga nerviosa. Pero hay que reconocer que esta base de maquillaje está al mismo nivel o incluso puede haber superado a mi Double Wear Light de Stilaver. Y eso es un mucho, o sea, eso es decir, mucho. Ya sabéis que mi base favorita, favoritísima, favoritísima es la Double Wear Light. O sea, esa base de maquillaje me sorprendió muchísimo el día que probé el vídeo. La he seguido utilizando desde después de ese día y la verdad es que es una base de maquillaje que me encanta. Pero hay que reconocer que esta creo que está ahora mismo en un nivel que está a punto de superar mi amor por la Double Wear Light de Stilaver. Y es la base de Clinique, es la Super Balance Silk Makeup, ¿vale? Es de las últimas que sacaron a la venta, la última formulación. Estoy encantada con esta base de maquillaje, es la que llevo puesta ahora mismo en el rostro. Me encanta, o sea, la cobertura es muy buena, el acabado es precioso, dura muy bien durante el día, controla los brillos pero no reseca la piel, o sea, que viene perfectamente para todo tipo de pieles y es que la llevo utilizando desde el día que os hice el vídeo a primeras impresiones. Es la base que estoy utilizando siempre, excepto los días que pruebo bases nuevas, es la base que voy a utilizar porque es la que de verdad me está gustando y me gusta muchísimo como me deja el rostro. Y es que hace una mezcla con los demás productos que me deja la piel natural, aunque todavía puedo seguir apreciando mis pequitas. Aguanta bien, es preciosa para fotografía con flash, es preciosa para cámara, porque siempre que la llevo en cámara me estáis diciendo qué base llevas, qué piel más bonita, o sea, siempre que la llevo en cámara hay alguien que me pregunta por la base de maquillaje que llevo, así que está al nivel y yo creo que ha superado un poco la de Belware Light, esta base de maquillaje me encanta. Así que nada más chicos, con esta base de maquillaje tendríamos terminado esta actualización del top 5 de base de maquillaje, espero de verdad que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya gustado la selección de bases que os he enseñado en el vídeo de hoy. De todas formas os recuerdo que en la caja de información os voy a dejar los demás vídeos del top 5 que os recomiendo que los veáis porque así en caso de que tengáis en duda de qué base utilizar para pieles mixtas o cuál debo de comprar, si veis esos vídeos podéis hacer vosotros mismos una cliva porque en sí la base de maquillaje la vais a llevar vosotros, tenéis que ver que la cobertura os guste, la duración, el acabado, o sea que de verdad recomiendo que veáis esos vídeos porque os puedo dar como una ayuda digamos así de las bases que mejor me han ido funcionando y ya luego vosotros podéis tomar vuestra decisión final porque a mí muchas veces la verdad es que me da un poco de pena si alguna vez os digo oye esta me encanta y luego la probáis y decís pues a mí no me ha gustado nada y me da un poco de pena en esos momentos entonces de verdad os recomiendo que veáis los vídeos del top 5 que es un poco resumen de las que mejor me han ido funcionando y así luego podéis ver cuál es la que de verdad os llama la atención para vosotras. Yo la verdad es que de las que os he ido enseñando las sigo utilizando muchísimo son bases de maquillaje que me han encantado y las 5 que he incluido en el vídeo de hoy son bases de maquillaje que desde que hice el vídeo de primeras impresiones las he seguido utilizando día noto que tengo la piel más seca pues sé que puedo ir a por la de L'Oreal días que tengo la piel que me funciona bastante bien me voy directamente a por la mía de Clinique que me funciona en todo momento días que quiero cobertura completa y acabado un poquito más mate me voy a por la de Urban Decay y días que directamente voy a cambiar de base de maquillaje me voy a por estas dos pero hay que reconocer que son 5 bases de maquillaje que me han gustado muchísimo desde el último vídeo que os hice de top 5 así que nada más antes de irme sí que me gustaría saber cuáles son vuestras bases favoritas vale si en relación a las que os he enseñado en el vídeo de hoy o si tenéis alguna base que es vuestra favoritísima que me lo pongáis en los comentarios de abajo y podremos ir viendo cuáles son las mejores alternativas para vuestros tipos de pieles así que nada más espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo